Mi disco, y te voy a decir que prefiero las dos, totalmente. No, no hay comparación. No, pero que la están poniendo en compromiso. Pues Carlos. Y dice así, si te pregunto, a Paula Arias, sí o no, le debo mi éxito como cantante. Y la verdad, ¿ah? Eso sí. ¿Sí? Qué lindo. Qué lindo que lo reconozcas. De todas maneras. ¿Por qué? Cuéntale al público. Porque Paula Arias fue la primera persona que me dio la oportunidad a mí, siendo tan chiquita. ¿La que confió en ti? Confió en mí para ser una de las delanteras de Son Tentación en su mejor momento. No, no, no. Yo tengo algo que corregir a Amy ahí. Tú has sido mi coach en ese momento. Se está olvidando que yo he sido su coach antes que Paula Arias todavía. Mi coach motivacional. Pero tú eres un coach pesiquito, contigo no pasa nada, pensó de chichón del suelo. ¿Coach motivacional en qué momento? No, no, no. Es que coach vocal, Mario, hay que ser sincero. Es lo que yo iba a decir. Amy, Amy, Amy. Ah, pero en su momento sí, ¿no? En su momento sí. ¿Qué hago, Mario? Me decía, ¿cómo canto? ¿Qué hago? Es importante la actitud. El coach de escenario. Ya lo ha dicho claramente, espiritual. No, que yo sepa, su coach vocal fue Kalimba, ¿no? ¿No? También en el programa en el que gané cuando estaba chiquitita. Kalimba. Mira, vamos a compartir esa foto para que la vean. No me tío, te quito mucho, Mario. Ahí está, chiquitita. Mira, qué lindo. Él con Kalimba y también está con Paula Arias. Mira, no creció ella, pero su espíritu y su alma sí. Así es. Dos momentos muy importantes en tu vida. Sí, ese fue un momento donde yo reafirmé que quería ser una gran cantante y el programa me catapultó prácticamente siendo adolescente aún. Muy chica. Creciendo en el mundo de la música, donde cantaba todavía baladas y ya después ya me fui por el mundo de la salsa, pero definitivamente fue una época muy importante. Pero las baladas igual te salen preciosas, ¿ah? Nunca las voy a dejar por eso. Mamá las voy a dejar. Y lo que sí te pides es una cosa muy grande digital. Nunca en tu vida cantes como Mario. Te trata de cantar bien digital. Mario, yo te quiero, te sabroso. Es mi flow, es un flow diferente. Bueno, vamos a lo que viene. El flow diferente de Mario. Vamos, entonces a lo que viene. Seguimos con el enlace. ¿Qué dice? Mi novio, Cristian, sí o no, es el más churro de mi vida. Recontra sí, claro. Por favor. Ayúdalo con no, ¿no? Bueno, es obvio. ¿Qué es? Lo ha dicho con mucha seguridad, si no... Sí. O sea, ahí está, ahí lo vemos. Ella lo ama, es así, es así. ¿Hace cuánto tiempo que están juntos? ¿Por qué mueve la cabeza Amy así? No sé, se ha reído. Amy, ¿hace cuánto tiempo están juntos? Se pasaron. ¿Por qué? Bastante tiempo, bastante tiempo. ¿Cuánto es bastante tiempo? Yo quiero, bueno, más de un año. Tres meses, tres meses. Más de un año. Tres meses. Sí, bastante tiempo y la verdad... Y él es bailarín, ¿no? ¿Cómo? Es bailarín profesional. Coriógrafo, sí. Ah, coreógrafo. Hablando bien en castellano. O sea, es un capo, un capo bailando. ¿Quieren verlo bailar? Sí, claro. Vamos a compartirlo con ustedes. A ver si lo probamos, si lo probamos. Me gusta la idea. Si me dices que soy un bellaco, me lo merezco. Aquí. ¿Qué tal, Cristian? Miren esos movimientos, toda la técnica. Y Amy, a ti te he enseñado a bailar. ¿Bailas con él? Ay, estoy avergonzada. ¿Por qué? No intentemos. ¿Por qué? Sí, claro que me he enseñado a bailar. Yo tengo que aprovechar. Pues no, hay que aprovechar. Y estaría ahí todos los días con clase de baile. Obviamente, para aprender todos los días. Todos los días. Ahora más, es un coreógrafo buenísimo. Mira, está. Para mí es el número uno. ¿Le mete la salsita también o solamente va a ir a la urbano? Sí, también. También le mete la salsita, claro. Imagínate tener un coreógrafo que te diga, ¡Este es el tío! Pero le digo una cosa. El urbano es muy complicado, ¿ah? Uy. Tiene muchísima técnica. Re contra trampa esa. Yo creo que nunca voy a poder con el urbano. Todo se puede, Pia. Que te vaya súper bien con Cristian, claro que sí es lo que deseamos. Amy, y ahora, ¿seguimos con el slam? A ver. ¿Qué dice el slam? Uy, no, me muero. ¿Qué fue? ¿Sí o no? Sí o no. Prefiero a Daniel Agarapur que a Yahaira Plasencia. ¿Por qué son así en esa producción? ¿Por qué me hacen eso? Tengo que ponerle un jaque, pues, Pia. Dios mío. Mira, yo soy muy valiente, así como mi disco. ¿Ya? Y te voy a decir que prefiero las dos totalmente. ¡No! No, no hay comparación. No, pues. No, pero que la están poniendo en compromiso. Pues, Carlos. Es fuerte. Ah, de eso se trata. Es fuerte. Muy bien, entonces nos tiene que dar una respuesta. No puedo elegir. Pero hay que elegir. Entonces voy a decir que no, porque a las dos las quiero por igual. Ya, pero por amistad, por amistad del tiempo, por amistad del tiempo, puede haber una de las dos. No, pues, no hay preferencia. No hay preferencia. No quiere, pues. No quiere. Es suficiente. Ella es una artista que hay que respetar, Marco. Obviamente. ¿Por qué la quieres poner en jaque? No entiendo. Pero es que yo le voy a recordar otra cosa, Pia. ¡Claro! Porque cuando yo era su coach y estábamos en un reality para ver a quién elegía y a Jaira para su orquesta que tenía en ese momento. Ya. Y a Jaira no le eligió a Amy. Le dijo, no, 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 tú no, mamita, tú eres finalista, tú un segundo puesto y eligió a otra. Pero ese es el momento, güey. Ya, pero eso no quiere decir nada, Mario. Pero, claro. A veces uno tiene que tomar una decisión. Mario, ¿por qué eres candelero, Mario? Acuérdate de eso para que elijas ahora. Mira, en este caso, en este caso, Amy no está en un concurso y está contestando. Exacto. En un concurso sí tienes que elegir a una. Exacto. Y no por eso, imagínate, vas a guardar rencor. Además, las cosas pasan por algo. Si yo hubiera ganado, quizás no hubiera estado en su intentación. Exactamente. Eso te lo dije yo. Efectivamente. Eso te lo dije yo. Bueno, sí, es verdad. Yo me he dado cuenta que tú eres muy malo, Ana Ríde Tronco. Eres muy malo, ¿ah? ¿Qué pasa, oye? Chicos, por favor, tranquilidad. Siguiente pregunta. El depa que le regalé a mis papás, sí o no, está completamente pagado. Ya no hay nada pendiente. ¿Es verdad? Ya no hay poesiquita. Sí, es verdad. ¡Oh! ¡Cach, cach! Oye, pagado con tu talento, con tu esfuerzo, con tu trabajo, ¿es tu mayor logro? Sí, uno. Uno de mis mayores logros, ¿no? De hecho, mi familia me ha dado todo cuando no teníamos nada y estoy muy consciente de que todo lo que yo les pueda dar mientras yo esté viva nunca va a ser suficiente por todo lo que ellos han hecho. Así que siempre trato de darles lo mejor y cada vez algo mejor y algo mejor y así. Pues ellos están tranquilos en casa, darles una mejor calidad de vida. ¡Qué lindo! Como una niña de 13 años puede decir todo eso, imagínate. No tengo 13, Carlos. No, no. No, por el tamaño, pero el tamaño... No, qué lindo escuchar a Amy lo que está diciendo porque no hay nada más bonito que cuando tenemos éxito o nos va bien, compartirlo con nuestra familia, ¿no? Que ellos tanto y tanto nos han dado durante años sin pedirnos absolutamente nada a cambio. Y sin embargo, es el momento en que podemos devolvérselo. Es una bendición. Yo creo que no todos tienen esa posibilidad. Y yo agradezco mucho a Dios, a mi equipo de trabajo y a todo lo que hago, porque no solamente es para mantener mi carrera, sino todo lo hago también para servirles tanto económicamente como con todo completamente a mi familia. Profesionalmente, estar siempre con ellos. ¿Y de tu gambeta qué recuerdas? ¡Ay! Mis vecinos, mis vecinas, que siempre llegaba yo. La sabrosura. ¡Todo! La sabrosura, la salsa. También se escuchaba mucha salsa en mi barrio. De hecho, extraño mucho llegar en la noche cansada de algún evento importante o de algún programa que hayan visto todos ahí en mi barrio y me esperen con, literal, un parlante en la calle, con aplausos, con carteles. Mi barrio era muy unido. Mira, ahí está. Ay, qué bonito. Cuántos recuerdos. Sí. Cuántas cosas que has vivido. Y tú siempre manteniendo esa sencillez, ¿no? Lo que es tu esencia. Mira, todo lo que te enseñaron tus padres. Barrio. Bien, qué lindo recordar. Bien, ahora, siguiente pregunta porque estamos en el Slam de Amy Gutiérrez, que hoy lanza nuevo disco valiente con nueve canciones. Vamos, a ver. Mi único retoque estético, sí o no, son mis boobies. A ver, ¿será? ¿Será? Mira, Pia, tú que eres mujer, tú vas a corroborar si eso es verdad o no. O sea, porque somos mujeres y sabemos cuando alguien se ha operado. No me he operado jamás las boobies. ¿Qué? Un ratón, no. ¿Naturales nomás? Bueno, pero claro. Yo creo que no tendrías ningún reparo en decirlo tampoco, ¿no? Si fuera verdad. Uy, si me hubiera operado con mucho gusto, lo digo, no tengo ningún problema. Cuando uno quiere hacerse algún retoquito, pues... Todo así porque... No todo. 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 ¡Gracias!